El Zambódromo de Río de Janeiro se llenó de música, luz y color en la primera noche de desfiles del Carnaval Carioca. La debutante Escuela Inocentes de Belfort Ruxo abrió fuego con una puesta en escena dedicada a la historia y costumbres de Corea del Sur, cuyos emigrantes llegaron a Brasil y echaron raíces en este país. Después, una de las más esperadas, Salgueiro, dedicó su desfile a la fama y unidos de Atisjuaca, la escuela campeona del año pasado, desplegó en el Zambódromo un homenaje a la cultura germánica. Uniao da Ilha do Gobernador devolvió el sabor genuinamente brasileño a la fiesta que finalizó con el paso de las escuelas Mosidade Independiente y Portela, un sinfín de alegría desbordada que cada año hace de Río de Janeiro la capital mundial del Carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!